En este tutorial vamos a instalar una tecnología desde la SmartPad. Cambiando a Grupo de Usuario, siguiendo la ruta de Menú Principal, Configuración, Grupo de Usuario y Experto, la contraseña KUKA en minúsculas. Podremos ir a Menú Principal, Puesta en Servicio y Software Adicional. Desde la pantalla que se abre podremos observar las tecnologías ya instaladas. Si tocamos en el botón que está abajo a la izquierda que pone Software Nuevo, podremos ver las opciones que tenemos para instalar. Para configurar una nueva tecnología le damos al botón Configurar y seleccionando una de las líneas y dándole al botón Selección de Ruta, se abrirá una pantalla a través de la cual podremos indicarle al software en donde se encuentra el archivo COP de la tecnología que queremos instalar. Una vez le damos a Guardar regresará a la pantalla anterior, una vez más Guardar y en la pantalla de Selección ya nos saldrá disponible la opción de Instalar la nueva tecnología. Dándole al botón Instalar y confirmando que queremos instalar la tecnología se realizará la instalación. Esto implica cambios a nivel del proyecto de WordVisual, por lo que también necesitaremos confirmarlo. Dependiendo de la tecnología que hayamos instalado, puede ser necesario un reinicio del controlador. Una vez confirmemos, se ejecutará el reinicio del controlador y tras arrancar estará completada la instalación. Y esto es todo lo que necesitamos hacer para instalar una tecnología desde la SmartPad. ¡Gracias!